Y como verás nos acercamos hasta las caballerizas de este hermoso club para seguir grabando nuestro programa y mientras tanto te seguimos dando datos muy pero muy importantes Si te gusta ser modelo, si tenés algún conocido que quiere ser modelo pero de esos modelos de pasarela internacional entonces no te pierdas la próxima entrevista que le hicimos a Agustín Allerbond de Look One Ellos nos van a adelantar el casting que van a realizar en nuestra ciudad el 10 de abril Así que te dejo con esta nota y ojalá se cumpla tu sueño Hola Agustín, ¿cómo estás? Un placer tenerte hoy acá en el Social TV Hola María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación No, por favor, por favor Nosotros acá, ansiosos por conocer y que nos cuentes Por supuesto, nosotros siempre los recibimos a ustedes Cuando hablo de nosotros hablo de Nativa Models Siempre los recibimos a ustedes y trabajamos en conjunto Pero bueno, hay mucha gente que no sabe cómo trabaja una agencia de modelos Me gustaría que una agencia de modelos como Look One que trabaja muchísimo a nivel internacional nos cuentes cómo es el formato, cómo seleccionan cómo es el trabajo del día a día Bien, bueno, tenemos en la empresa una parte que es la parte del scouting y el desarrollo que básicamente lo que hace es reclutar chicas a nivel argentina Lo hacemos por medio de redes sociales, por medio de scouters que ya trabajan para nosotros o por medio de gente que tenemos conocida que nos envía diferentes perfiles Una vez que recibimos un perfil, lo que hacemos es lo analizamos entre todo el equipo vemos y creemos que tiene las condiciones necesarias para empezar a trabajar sobre todo siempre teniendo en cuenta que nuestra idea es una vez que alguien ingresa a la agencia que pase por un proceso de desarrollo ese proceso de desarrollo sería quizás tal vez haya aspectos que mejorar como la piel puede ser el pelo, puede ser aprender un idioma puede ser trabajar en el gimnasio, etc. para que para una vez pulidos esos aspectos se pueda encarar el mercado internacional La selección básicamente sería ver a alguien tomarle las medidas y si vemos que cumple con esos requisitos empezar al desarrollo ¿Cuáles serían los requisitos que tiene que tener una modelo? Un modelo también, ¿no? para hoy poder avanzar en el mercado internacional Y el objetivo, digamos, principal que para chicas es un metro setenta y cuatro como altura mínima y para hombres es un metro ochenta y cinco como altura mínima ¿Ese sería el requisito más importante? Después todo lo otro es trabajar ¿Se está buscando algún perfil en particular hoy? ¿Estético, digamos? ¿Hay algún requerimiento hoy que ustedes vean? Porque, digamos, como que me parece que a medida que fue pasando el tiempo los estereotipos por supuesto han cambiado muchísimo y es como mucho más diverso, ¿no? Antes, hace muchos años, era como que se buscaba siempre un mismo perfil ¿Hoy ustedes están buscando algún perfil en particular? ¿Hay alguno que esté más arriba que otro? Yo creo que tú lo tenés y justamente hoy lo que está pasando es la diversidad como que creo que no hay un perfil estipulado ni tampoco una agencia busca un perfil sino que hoy están apuntando a las etnias entonces la idea es que haya una diversidad mayor entonces en un desfile vos vas a encontrar una chica pelirroja una chica morena, una chica asiática, una chica rubia que cumplan, digamos, todas las etnias que podés llegar a ver alrededor del mundo O sea, ustedes, la búsqueda es puntualmente hacia la modelo porque vos me decís también, están incorporando a lo mejor influencers o chicas con otras medidas, curvis la búsqueda de Look One es a la modelo clásica, digamos en el sentido de con la altura mínima, las medidas y demás Sí, lo que tenemos siempre es un requisito de altura de 1,74 m pero en lo que son las medidas sí estamos abiertos a los dos tipos de mercado o sea, hoy estamos buscando Blue Sides que son las chicas curvis que tienen 2 tipos de métodos también estamos buscando la chica clásica de pasarela bueno, atención entonces, Look One chicas, está buscando chicas curvis también así que, importantísimo bueno, y hablando de esto vamos a ir directamente porque vamos a recibir la visita de ustedes la semana entrante quiero que me cuentes cómo va a ser este scouting esta búsqueda a quién van a estar llamando y convocando bueno, esto es un curso que nosotros hemos planteado la idea es hacerlo en Argentina lo que nosotros siempre buscamos en estos casos es hacer algo en conjunto con las agencias y escuelas de la localidad como en este caso es con Nativa que nosotros consideramos que en Rosario es la agencia y la escuela más fuerte hoy y al menos en lo que va pasando de estos años entonces la idea es hacer algo en conjunto una búsqueda que aparezcan nuevos perfiles para justamente pasar por ese proceso que hablamos de preparación para luego introducirse en el mercado internacional esto sería, no, va a ser el sábado el próximo sábado si no me equivoco es 10 de abril sábado 10 de abril sábado 10 de abril a las 11 de la mañana para todas las personas que quieran participar y acercarse al scouting es exactamente lo mismo si se comunican a la cuenta de Instagram de Luquan o si se comunican a la cuenta de Instagram de Nativa Models para todo lo que tenga que ver con el scouting y para poder acercarse o sea, cualquiera de las dos cuentas les va a brindar la información ¡Gracias! ¡Gracias!